Esto pasó el día domingo, en verdad alrededor de las 11 y 20 de la mañana. Yo salí a correr a 10 de la mañana y al regreso a casa, cuatro cuadras antes, sobre ruta 39, una persona, un sexo maculín, en un auto, un tuingo de color verde con la puerta del conductor negra, me siguió, me siguió durante varias cuadras. Después, cuando me sentí bastante amenazada, decidí tomar un atajo en la parte que está llena de yuyos, porque sabía que él no podía ingresar con el auto por ahí. Cuando él ve que hago eso, acelera y se va a buscarme por otra calle donde yo estaba. Por suerte, en ese momento, justo llegué a la primera casa de una vecina y pedí ayuda. Y este hombre se fue. Y gracias a que, bueno, yo esto lo publiqué en mi Facebook y gracias a que lo compartieron, gente reconocieron el auto en la ruta y lo siguieron ayer y lo pudieron detener. La primera sensación, miedo, me imagino, el pánico de ese momento. Pero después, cuando ya había pasado todo, estabas tranquila y a salvo, ¿qué fue lo que te pasó, lo que sentiste? En el momento fue pánico, miedo, desesperación. Y después dije, no puedo salir más, obviamente no puedo salir más sola, porque en verdad no se lo deseo a nadie, es horrible. Y nada, no puedo salir sola, no podemos andar solas sabiendo que hay gente así. Y fundamentalmente creo que hay que denunciar, porque el acoso callejero es un delito, tiene una pena de entre 6 a 2 años y debemos denunciar para que esto no siga siendo común.